Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En este tutorial vamos a ver una de las herramientas más potentes que tiene After Effects y es el animador de textos. Como ya mencioné anteriormente, en este tutorial vamos a ver un poco sobre la herramienta de animador de texto que nos va a permitir hacer alguna intro o composición como la van a ver ahora mismo en la demo. Y bueno, ya para iniciar con el tutorial vamos a tener que crear una composición. Tenemos que crear la composición aquí al lado en el menú, composición, nueva composición. Aquí en el nombre vamos a dejar texto 01, texto 01. Vamos a dejar estas dimensiones en Full HD, 30 frames y 10 segundos. Le vamos a dar OK. Una vez con esta composición creada vamos a crear un texto con el atajo CTRL T. Llamamos a la herramienta texto y escribimos. Vamos a centrarla, ya saben, con CTRL Alt Home centramos el Anchor Point y con CTRL Home centramos la capa en el lienzo. Ahora, vamos a tener que desplegar las opciones del texto como pueden ver aquí en esta parte. Si desplegamos sale aquí una opción que se llama texto. Si vamos a la derecha sale Animate. Entonces aquí es lo importante. Como van a poder ver si damos clic van a salir muchas opciones de posición, escala, rotación. Y es por eso que creo que esta herramienta es muy potente porque se pueden hacer combinaciones con cada una de ellas. Entonces pueden salir infinitos resultados. Por ahora vamos a elegir lo que es posición. Y cuando damos clic en posición pues nos sale un animador. Se llama animador 1. Entonces este animador 1 tiene rango también aquí. Si desplegamos vamos a minimizarlo por ahora. Por ahora nos interesa esto que se llama posición. Entonces en posición vamos a mover el eje Y que es el vertical y vamos a hacer que el texto venga de abajo hacia arriba. Así que vamos a mover esto un poco. O sea vamos a aumentar para que baje hasta acá más o menos. Vamos a dejarlo en 330. Y bueno para que esto suba pues o se anime. Tenemos que entrar al Range Selector. Desglosamos. Vamos a Start. Presionamos un Keyframe en el segundo 0. Y en el segundo 1. El Keyframe de 0 lo cambiamos a 100. ¿Entienden? Entonces en el segundo 0 pues el de Start está en 0% y en el segundo 1 está en 100%. Y entonces ya tenemos esta animación. Que es un poco básica y que se vuelve un tanto aburrida. Pero podemos mejorarlo con lo que vamos a hacer a continuación. ¿Está bien? Para poder dar un rebote y esto se ve un poco más dinámico. Vamos a tener que duplicar el animador. Pero antes vamos a renombrar esto. Vamos a colocar animador 1. En vez de 1 vamos a colocarle original. Original. Perdón. Ok. Original. Y a este vamos a seleccionarlo y lo duplicamos. Vamos a minimizarlo. Duplicamos con Control D y va a salir animador original 2. Vamos a borrar esta parte y vamos a colocar rebote. Ya que este va a ser el que va a hacer el rebote del texto. Entonces vamos a desglosar esto. Y vamos a desglosar esto. ¿Está bien? Vamos a quitar el Rain Selector aquí. Vamos a minimizarlo en el animador original. Y en el animador rebote pueden ver que la posición tiene la misma cantidad, ¿no? 330. Pues para eso vamos a tener que darle la inversa. O sea, el texto está saliendo de abajo para arriba. Pues a este vamos a tener que colocarle un número negativo. No necesariamente menos 330, pero sí puede ser menos 60. ¿Está bien? Nosotros si damos Play no vamos a ver nada ahora mismo porque falta el último paso. En el último paso es algo muy sencillo. Vamos a presionar con la capa seleccionada, presionamos U y nos van a soltar o nos va a mostrar lo que son los keyframes. Así que al keyframe de abajo, que esto que está aquí le pertenece al animador de rebote. Por ejemplo, voy a dar U. Aquí sale animador rebote y animador original, ¿ok? Y en el animador rebote están situados estos keyframes. Estos son los que tenemos que mover. Vamos a mover un poco hacia adelante y van a ver que ahora rebota un poco. Y bueno, entonces ya tenemos un texto con una mejor animación. Y si no queremos que aparezca desde aquí en capacidad 100, es muy fácil. Vamos al animador original. Vamos a aquí donde dice Add. Recuerden que Add, porque esto que está aquí, Animate, es otro tema. O sea, esto es lo que hemos hecho para crear los animadores que están aquí. Pero dentro de estos animadores también se pueden crear nuevas animaciones. O sea, es un poco enrollado esto, pero vamos a darle solamente al animador original y al lado derecho sale Add. Al que dice Add, pues sale Property y vamos a subir a Opacity. Le damos clic y vamos a bajar la opacidad del 100% al 0%. Sin hacer nada más, vamos a tener esta animación. Con Play, pues vamos a darle a Run Preview. Y ya pueden ver que el texto se ve mucho mejor. Y queda genial. Entonces, vamos ahora a duplicar el texto. El texto que está aquí. El animador no ni nada, solamente la capa Texto. Y vamos a desactivar el texto debajo. Para ver solamente el que hemos creado ahora mismo. Texto 2 está bien. Vamos a quitar todas las animaciones que tenemos ahora. Todas, las dos que hemos creado. Animador original y animador rebote. Seleccionamos y suprimimos. Vamos al texto y agregamos ahora al Animate. Que sale al lado de Text. Animate vamos a agregarle Escala. ¿Está bien? A la escala pues vamos a ponerle 0. O no, vamos a dejarlo en 100. Vamos a dejarlo en 100 como está así. Y vamos a... Perdón. Vamos a dejarlo en 0. Sí, error mío. Vamos a dejarlo en 0. Y aquí en Start vamos a colocar esto. Un keyframe en el segundo 0. Y en el segundo 1 vamos a colocarle 100. ¿Está bien? Y ahora tenemos esto. Es también una animación muy lineal. No hay rebote ni nada. Pero si duplicamos ahora el animador 1. Que vamos a colocarle este 0%. Duplicamos con Control D y ya saben. Y a este duplicado pues vamos a llamarle 120% para que no sea 100 y haya un rebote del 20%. Entonces ya una vez que llamamos, lo renombramos, perdón. Vamos aquí donde dice Escala y vamos a ponerle 120. ¿Está bien? Aquí en Escala y en Range Selector pues lo dejamos así como está. Vamos a presionar U con la capa seleccionada. Presionamos U y hacemos un desfase de los keyframes de abajo ya que son, como pueden ver, del animador 120%. Que es lo que nos interesa mover. Lo movemos hacia la derecha un poco y ahora tenemos ese rebote. Entonces podemos nosotros cortar el tiempo en que esto evoluciona. Por ejemplo, estaba en un segundo. Podemos dejarle aquí en 15 frames aproximadamente. Y esto sale mucho más rápido y se ve un poco mejor, en mi opinión. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer porque como pueden ver aquí dentro de Animate hay posición, escala, rotación, opacidad, hasta para cambiar el color de algunos textos, algunas letras en sí. Hay mucho en realidad que sí el video se alargaría mucho. Pero normalmente lo que usamos en lo que es animación son este tipo de rebotes, textos de rebotes o posición como el que está aquí abajo. Entonces es mayormente lo que se usa, pero ustedes pueden experimentar con esto, experimenten. Yo siempre les voy a decir esto, experimenten y traten de hacer todo lo que puedan en After, no tengan miedo. El tema ahora que algunos, como pueden ver, es un poco lento hacer esto. Hay una manera mucho más rápida que lo explico ahora y no lo expliqué desde antes porque siempre es bueno saber cómo es que se crean ese tipo de animaciones. Pero hay otra manera, ¿está bien? Hay que hacer la manera original y también la manera rápida. Para poder hacer la manera rápida, entre comillas, pues vamos a darle control T y vamos a crear un nuevo texto. Y vamos a colocarle Bones. Ok. Bones. En mayúsculas. Centramos. Y ahora vamos a tener que jugar un poco con una expresión que yo les voy a dejar en la descripción del video para que no la escriban. Solamente la copien y la peguen. Yo voy a entrar a mi Chrome ya que aquí está mi notas de expresiones. Yo pienso hacer un tutorial explicando algunos de ellos, pero por ahora vamos a copiar. O vamos a usar este que se llama rebote de texto. Yo voy a copiar el texto completo. Voy a minimizar esto. Y seleccionamos el texto Bones. Desglosamos aquí las opciones. En la parte aquí de la derecha donde dice Animate. Vamos a buscar, por ejemplo, la opción de escala. Le damos clic y nos sale un animador 1 con el rango y, bueno, con la propiedad de escala. Vamos a darle aquí a 0 y vamos a seleccionar Animator 1 en Add. Vamos a darle clic. Vamos a selector, a expresión y, bueno, pueden ver que aquí ya salió un efecto. No le hagan caso por ahora. Vamos a desplegar lo que es la expresión selector 1. Y en la parte donde dice Amount, donde está el cronómetro, el reloj este, a la izquierda, vamos a darle clic, pero con la tecla Alt presionada. Ya le damos clic y nos sale esta caja de texto. Y lo que tenemos que hacer es borrar lo que sale aquí. Borrar. Y pegamos la expresión que acabamos de copiar. Y, bueno, le damos Enter con el, bueno, con el teclado numérico o un clic afuera de este texto. Como pueden ver, si nosotros vamos a dar Play, va a salir ya un efecto así, más orgánico. Entonces, esto que está aquí también se puede realizar con esto que está aquí, ¿ok? Con el que acabamos de aprender ahora. Que es, en realidad, lo que usa esta expresión. Usa esto, pero lo que pasa es que se crean muchos, muchos animadores para poder hacer este efecto de rebote un poco más orgánico. Y para no hacer todos estos animadores, entonces la expresión nos ahorra ese tiempo de estar creando animador por animador. Pero siempre es bueno saber de dónde viene ese efecto. Y viene de esta herramienta de After Effects. ¿Está bien? Y, bueno, entonces nosotros podemos usar esto. Y también lo podemos modificar como para que salga con más tiempo. O se demore un poco más en letra por letra. Para eso podemos presionar la tecla, o mejor dicho, la capa. Con la tecla E, pues presionamos dos veces. Y nos sale esta parte donde sale el texto. Si damos clic, pues nos permite editar. Donde dice Delay es el que nos va a interesar. Y también el que dice Amplitude. Decade y Frecuencia. Estos tres y este que está aquí son los que nos interesan. Los demás no hay que tocarlo porque la expresión se puede romper y deja de funcionar. ¿Está bien? En Delay vamos, este que está aquí significa que cuánto tiempo se demora en aparecer de letra a letra. Si nosotros vamos a darle Play, pues es casi instantáneo. Pero si nosotros, por ejemplo, le damos 0.9. Ahora aparece con más pausa en letra por letra. Y se ve un poco mejor. Entonces, ahora, si nosotros queremos que el impacto sea menos. O sea, que no sea tan rebote suavizado, sino más duro. Podemos darle aquí donde dice Decade. Y en 8 le ponemos 15. Y sale, ya no se rebota tanto. ¿Está bien? Entonces, si nosotros, por ejemplo, dejamos en 3. Miren lo que va a pasar. Va a ser como que más rebote. Y bueno, yo lo dejo en 8 como está. En Amplitude, pues es cuánto coge de los textos de los lados. Cómo es que lo expande. ¿Está bien? Y bueno, la frecuencia es cuánta. O la Freak es la frecuencia en que se rebota. Si yo coloco esto a 10. Va a haber como que muchos rebotes. ¿Ves? Como que muy cartoon o algo así. Es como la frecuencia que se rebota letra por letra. Como hacer más. Como si podemos hacer el efecto con más intensidad. ¿No? Del rebote. Pero bueno. Normalmente lo que se toca no es esto. Ustedes lo pueden hacer. Pero lo que se toca más es el delay. El 9. Por ejemplo, si yo lo dejo en 1. Es casi instantáneo todo. Si yo lo dejo en... Perdón. En 0.01. Es casi instantáneo. Si yo lo dejo en 0.09. Pues ya es un poco mejor. Porque las letras están con más tiempo de animación. Hay más tiempo entre ellas. Y bueno. Esto se puede hacer con mucho. En realidad. Se pueden hacer con más cosas. Vamos a duplicar este Bones. La capa Bones 2. Vamos a eliminar lo que hemos creado. Que es animador 1. Lo eliminamos. Vamos a animate otra vez. Y ahora vamos con la posición. Con la posición. Pues vamos a arrastrar esto por aquí. O sea, para la derecha. Para la derecha más o menos a esa altura. Y vamos a otra vez animador 1. Add. Selector. Expresión. Abrimos esta... Desglosamos las opciones de expresión. En Amount. Al lado izquierdo del reloj. Ya saben. Con Alt. Click. Para que se active la caja de expresiones. Y pegamos lo que acabamos de copiar. Entonces. Ya tenemos ese efecto también. ¿Está bien? Entonces ya tenemos ese efecto. Y se pueden agregar más. ¿Está bien? Vamos a combinar un poco los efectos. Por ejemplo. Aquí en Bones 2. Vamos a agregar aquí. Donde dice. Animador 1. En Add. Vamos a Property. Escala. Y en Escala. Vamos a agregarle. Este de 100. Que se ha quedado aquí abajo de posición. Vamos a ponerle 0. Para que la posición de escala también. La posición de escala también se anime. Con ese efecto más orgánico. Como pueden ver. Tenemos eso. Entonces se pueden hacer esas cosas. Con esta expresión. Obviamente esta expresión. Solamente sirve para texto. No es para otra cosa. Hay otra expresión. Que es para elementos. O formas. Pero en otro tutorial. Que ya estoy preparando. Pues lo vamos a ver con más profundidad. Ya que este podría durar mucho. Y esa no es la idea. Pero ya con esta base. Pues ustedes ya pueden hacer. Una intro. Como las que vimos al inicio. O bueno. Experimentar en sí. Con el texto. Que quieran. Bueno. Entonces eso ya sería todo. De mi parte. Solamente. Hacerles recordar. Que si tienen alguna duda. O no entendieron alguna parte. Pues pueden mandar un mensaje. Por Instagram. Me mandan un mensaje. Y yo les ayudo con mucho gusto. No hay ningún problema. En mi Instagram subo muchas cosas. Sobre animación. Y siempre trato de ayudar a las personas. Que me preguntan por alguna duda. O algo así. En After Effects. También pueden comentar por YouTube. Y no hay ningún problema. Yo les respondo también. ¿Está bien? Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si es así. Dejen su like. Y bueno. Si están interesados en el mundo de la animación. Pueden suscribirse. Para que así les llegue la notificación. Recuerden activar la campana. Para que les llegue la notificación. Cuando se suba un nuevo video. Y nada. Eso sería todo. Muchas gracias. Y hasta luego. Cuídense. Chau. Chau.